¡Vaya la perrocha! ¡Vaya la perrocha! ¡Y con mi raza del pueblo de la X, oiga! ¡Ay, mamá, por Dios! Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo También me dicen que el negro, el negro es perro Con suerte, y si me mienten un gallo Conmele rato la muerte ¡Hacia aquí a él! ¡Ay, mamá, por Dios! Por Dios que por eso vengo Que me siga la támpora Que me toquen el gel y que después de ser yo perdido Y por último el historieto Pa' que veas como le vengo Hacia aquí a él ¡Ay, mamá, por Dios! Soy del pueblo de la X, donde se rompen las olas Y busco no cante sola Y que no tenga marido Pa' que no esté comprometido Cuando rezo y te manzo ¡Hacia aquí a él! ¡Ay, mamá, por Dios! Por Dios que por eso vengo Que me siga la támpora Que me toquen el gel y que después de ser yo perdido Y por último el historieto Pa' que le hace como le vengo ¡Hacia aquí a él! ¡Ay, mamá, por Dios! 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 ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Queremos contar el agradecimiento muy especial Para la señora Yaneta Dispendi Para toda la familia viejo Muchísimas gracias Para el compa Diego Están saludos Para toda la familia completa Del kilómetro 30 ¡Muchas gracias! ¡Mauro A.C. y su pelón mateño Desde el pueblo de la X ¡VICEN!